Artesanas que tenían un espacio en el Parque 5 de Mayo y que fueron removidas por el proceso de remodelación, se dijeron desesperadas y le pidieron al alcalde de Tuxtla, Carlos Morales, que cumpla su ofrecimiento de reubicarlas una vez concluidos los trabajos. El presidente municipal, porque él vino a visitarnos aquí, y claramente nos dijo, aguanten, dicen que cuando termines de remodelar el parque, ya se van a pasar para allá. Incluso nos dijo que nos iba a hacer las casitas así de, no sé cómo, de qué madera, pero que esto ya no lo va a aceptar. No han vendido nada. Están ubicadas detrás del Centro Cultural Jaime Sabines, donde no circula nadie. Y esto ocurre desde hace 10 meses. Nada, no ha habido nada de ventas de diciembre. No nada, prácticamente nada. Ahora sí lo estamos batallando con los otros compañeros también acá, que de que no hay ventas. Ay, Dios, nada, licenciado. No le miento. Hay semanas que estamos cero. Cero, cero. Toda esta semana, todo este mes que pasó, dos, tres meses, cero. En el nuevo Parque 5 de Mayo, al fondo fueron creados cubículos que aún no están en funcionamiento y que se desconoce cuál será su función. Las artesanas aseguraron que a ellas les prometieron un espacio. Supuestamente ya terminando el parque nos íbamos a pasar allá, pero hasta la fecha no hay nada. Ahorita el parque ya está listo y aquí está. Ellas están de acuerdo que los locales que tienen no son armoniosos con el entorno del nuevo parque, pero pidieron la oportunidad de ser reubicadas. En la playa no estamos contentos. Queremos, pues, si nos va a echar la mano el presidente y cumple con sus palabras. Nos dijo que nos iba a pasar allá, que no tenemos nosotros ni para parar una casita. Solo elegimos si nos va a asistir la herramienta esta, pero dice que no, que ellos no van a parar la casita. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.